A la ciudad madre llegó Mandar y Servir, una empresa de transporte de paquetes y mercancías que te ofrece un servicio oportuno, económico y seguro en 24 horas. Recoge y entrega puerta a puerta en todos los municipios de Antioquia y en las ciudades de Medellín, Bogotá, Montería, Cali, Pereira, Partado, Cincelejo y Quibdó, así como en todos los municipios de Córdoba y Sucre. Solicita sus recogidas en www.mandaryservir.com o contáctanos al WhatsApp 3187126192. Gracias por ver el video.